Quiero darles el respaldo y apoyo a toda la sociedad deportiva. Es un recinto que va a marcar el antes y después del deporte. El principal problema con el que nos encontramos es el daño de la infraestructura deportiva y hemos estado trabajando para eso. Este recinto ahora sí que viene a ser una innovación en todo el deporte. Estamos trabajando para que se esté ahora sí que listo lo antes posible. Fueron muchos años en los que no tuvo el mantenimiento adecuado. Y eso pasa a perjudicar, pero bueno, ya estamos trabajando para eso. Van a estar las disciplinas de boxeo, de lucha, de halterofilia. Hay una parte para karate, un área de fortalecimiento, está la alberca. Obviamente, como ya lo comentó el doctor, hay otros proyectos que también vamos a estar trabajando en ellos. Y que va a ser un centro de alto rendimiento, pero sin embargo no se deja por un lado la iniciación deportiva, que es muy importante y ahora sí que está abierto para todas las personas que estén interesadas en ello. Sí, tenía casi cinco años. Estaba concesionada una empresa privada que nos puso el contrato y por eso ahora sí que fue la indicación del doctor. La verdad es que causó mucha tristeza para todos el entrar y ver en qué condiciones estaba. Ahorita creo y te reitero que hemos avanzado muchísimo. Hemos estado casi día y noche aquí. Todo el personal y el trabajo del equipo del INGUPID, de las personas que nos han apoyado gracias a la indicación del doctor. Entonces creo que vamos bien, pero aún falta... Sí, así es, detalles como por ejemplo los baños, pero ya estando eso los muchachos ya van a poder entrenar aquí. Vamos a también empezar a trabajar un poquito más rápido en la cuestión del alberca para que ya estén funcionando lo más rápido posible y empezar a trabajar con lo que hay. Obviamente, como me vaya pasando el tiempo, vamos a estar mejorando las instalaciones. Y no solamente esto, ahora sí que nos va a venir a motivar para que las demás instalaciones también estén en óptimas condiciones y que todos los deportes estén trabajando de la mejor forma posible. Comenzamos el año ahora sí que competitivo. La verdad es que estamos contentos a pesar de que los Juegos Nacionales con el año pasado nos tocó poco tiempo. Creo que fue un resultado muy bueno. Yo estoy segura que aunque es poco el tiempo que tenemos, se va ahora sí que ver este año. Entonces vamos a estar trabajando de la misma forma y comienzan las etapas municipales. Ya estamos preparando la etapa estatal y así ojalá que la pandemia no seque está avanzando como debe ser. Sí, la verdad es que estamos contentos porque ahí tenemos ahora sí que vecinos que están muy preparados en el tema. Nos toca aprender y nos toca hacer equipo. Eso es lo que se reiteró en estas reuniones. Por parte de CONADE, pues nos dieron la bienvenida a la mayoría de los directores del país. Somos nuevas, nuevos y también contentos porque hay mucha participación de mujeres en el deporte y creo que se está avanzando muy bien en eso. Vamos a tener una comunicación estrecha con la región, con CONADE para poder estar trabajando y traer ahora sí que mejores oportunidades para el deporte del estado.